Hoy vamos a conocer qué malos momentos pasaron los actores mientras grababan una escena. Digamos que esta recopilación es una versión más explicada de un video anterior que hice, y vamos a poder apreciar y entender el trasfondo de estas escenas. Pero antes de empezar los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Ahora sí, comencemos. Me imagino que llorar debe ser algo muy difícil para los actores, y la situación donde se desarrolla la escena debe ser tan fuerte para afectarlos, incluso luego de que el director diga corte. En Turn Type, Mew se sintió tan mal luego de grabar la escena de rompimiento entre Turn y Type, o sea, literalmente el personaje de Turn lloró bastante, pero Mew también tuvo que llorar un rato más para calmarse, y luego recibió ánimos del equipo de producción, y en especial de Gulp, que le dio un cálido abrazo. La escena de ruptura fue intensa, tan intensa, que el actor no pudo evitar sentirse triste y atrapado en el personaje. Cuando Winn grabó Together de series, tuvo una escena de llanto donde él contó que tuvo que recordar un acontecimiento triste de su vida para poder llorar. En Steel Together, que es la secuela con una secuencia de capítulos especiales de 5 capítulos de la serie, él tuvo que llorar nuevamente en el tercer capítulo. Pero para sorpresa de todos, y aún más de él mismo, las lágrimas solamente fluyeron cuando vio el video de Sarawatt. ¡Suscríbete al canal! La escena se grabó dos veces, pero se quedaron con la primera por las fuertes emociones que mostró, y también porque Winn decidió que esa escena debía quedar, y aún después de la grabación, se nota que Winn estaba en serio conmovido por la escena, y estaba también tratando de no llorar. Además, el director contó en una entrevista que le habló a Winn sobre el amor tan grande que se tiene en Sarawatt y Tyne, pero también le puso un ejemplo de la relación que tienen en la vida real él y Bright. Al ser tan cercanos, le dijo que imagine cómo se sentiría si ya no pudiera volver a verlo nunca más. Por lo visto, eso fue suficiente para que Winn pudiera llorar y la escena fluyera rápidamente. En History 4, el actor Chen Lian no le pasó nada bien con la escena tan fuerte que le tocó grabar, pues en la escena, Tenteng fue atacado por su jefe y a pesar de su llanto, éste no lo soltaba. Felizmente, en la escena, el amado de Tenteng, Li Chen, pudo llegar a tiempo e impedir una tragedia. El momento fue tan traumático, incluso para el actor, que no dejaba de llorar cuando la grabación ya había terminado. En el episodio 12 de Y.R.U. tuvimos que ver un segundo rompimiento entre Tutor y Fighter. Ellos se suponía ya habían terminado, pero la insistencia de Tutor en seguir lastimando a Fighter fue la gota que derramó el vaso. Fighter estaba tan destrozado con la separación de ambos que entró en shock y se puso a llorar desesperadamente. En efecto, la escena fue desgarradora para nosotros, pero también lo fue para sí. Estaba tan shockeado con la escena que no dejó de llorar incluso cuando ya habían terminado. Sainte tuvo que animarlo un rato y gradualmente fue recuperándose poco a poco. Ahora paso a contarles las escenas donde el clima del lugar no fue lo mejor para la serie. Nosotros en pantalla podemos ver tal vez el momento más tierno y esperado de las series que amamos, pero para los actores tal vez fue una historia totalmente diferente. En Beloving House, la escena del reencuentro y beso fue una de las más tiernas que hemos visto, pero el clima fue un desafortunado compañero en ese momento. El viento no era fresco, era helado y el actor Han Wang estaba literalmente congelándose en la escena. Su personaje solo traía una chaqueta delgada. Apenas terminaron de grabar, él salió corriendo detrás de cámaras a ponerse un abrigo. Su compañero Aaron, por cierto, tuvo bastante resistencia al frío, así que no tuvo problemas, pero créanme, eso de morirse de frío es algo que yo personalmente sufro muy seguido, así que entiendo que algunas personas tengan tolerancia cero al frío. En I Tell of Thousand Stars ocurrió algo parecido. La escena fue hermosa, romántica y emotiva, pero el clima estaba demasiado frío. Los actores comenzaban a ponerse pálidos y desafortunadamente Mix no soportó mucho tiempo más en ese lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdió la conciencia durante la filmación de la escena y tuvieron que auxiliarlo con rapidez. El problema era que en ese lugar no había hospitales cerca, así que tuvieron que reanimarlo en ese momento, ante la atenta mirada de preocupación de toda la producción, incluso de su pareja en la serie, Earth, que por cierto es uno de sus mejores amigos en la vida real. Y hablando de lugares específicos de filmación que no son nada agradables, hablemos de dos momentos en particular. La escena del beso bajo el agua en I Tell Something About You es una escena bien hecha, totalmente romántica e increíble, por lo complicado que debió haber sido grabarla. Obviamente los actores se esforzaron muchísimo para que la escena resultara de la mejor forma posible, incluso hubo un equipo de buceo supervisando todo. Lo más increíble fue que uno de los actores enfrentó a uno de sus más grandes miedos en escena, y se animó a los científicos. Días que el mundo estaba en esa escena, y se me iba a dirigir a un equipo de publicidad. Decidiendo en eso, me iba a salir el SEUBA, y me iba a salir. Bate algo que me ESCAL. Ahora ya escuché todo. Y me iba a salir. A la стала un equipo de publicidad. Día que ahora han estaba en tu vida. Los actores me han se arruinado en la whilea de la una escuela. Menos los actores en las 24 horas, Pippi Creed tenía mucho miedo a los peces, en ningún momento se negó a filmar la escena y por ello fue valiente, fue muy valiente de hecho. Su secreto fue evitar observar a los peces y corales y enfocarse en su compañero de enfrente. A lo mejor no la pasó muy bien por su miedo, pero pudo enfrentarlo y seguir adelante. En las grabaciones de Man of Death, las tomas de acción eran una de las prioridades y de hecho eran muy complicadas. Los actores no usaron dobles en las escenas y varios sufrieron golpes sin intención, pero los golpes no eran la única cosa que querían evitar. A veces el lugar de grabación no era nada cómodo. En una grabación de escape, por ejemplo, donde corrían en campo abierto, Tool tuvo suerte de no lastimarse el tobillo, pero sí se hizo algunas heridas pequeñas en el pie, pues su personaje debía usar un calzado abierto. Sandalias, le decimos en mi país, o chanclas tal vez en tu país. Sandalias, le decimos en mi país. Como decía, amigos, hay golpes que pueden no ser tan serios como el de Chris cuando se lastimó la pierna mientras grababa Sotos. Felizmente lo único que sintió Chris fue un dolor momentáneo. En The Shipper, cuando se golpearon la cabeza en escena. El golpe no fue tan fuerte, es cierto, y los actores trataban de terminar la escena con mucho cuidado. En The Chains to Love, Blanc casi se resbala en una escena. Felizmente, pudo sostenerse y evitar la caída, ya que el golpe pudo haber sido serio si no se evitaba. Y así, incluso grabando una escena romántica, los actores pueden lastimarse, amigos. En Lovely Greater hubo una escena muy romántica, y estamos hablando de la primera vez de Jean y Nopsy. No era cualquier escena. La intensidad de la escena terminó por lastimar a App. Se acercó demasiado rápido y su cuello chocó con la rodilla de Kao. El golpe fue tan fuerte que quedó en shock por unos minutos. Tiempo donde la producción lo atendió y esperó para poder continuar la filmación. En serio, amigos, me asusté mucho cuando vi ese detrás de cámaras, porque se puede ver que App, incluso él mismo, está preocupado porque se siente muy mal. Y él mismo espera que estén observándolo para que no le suceda nada, porque en serio se sentía mal. Así que, bueno, amigos, eso sería todo por el video. Esos son algunos de los sacrificios que hacen los actores por nosotros, que somos sus fans. Hacer lo mejor por la escena también puede implicar que ellos sufran algunos daños. Y estoy hablando de daños que pueden ser físicos o emocionales. Es por eso que debemos seguir dándoles todo nuestro apoyo y valorar el esfuerzo que hacen. Ahora sí, los veo en un próximo video. Bye, bye.